Para acción Bueno, aquí tengo los datos que habéis escrito Buenos días, buenas tardes, buenas noches Los voy a analizar ¿Vale? Si yo quisiera hacer una película de cierto género y tuviera dinero yo la haría del género que más ve la gente ¿Por qué? Porque yo quiero ganar dinero con la película, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, va más gente a verla, voy a ganar más dinero ¿Cómo hago ese análisis? Yo lo voy a hacer igual que si fueran 3.000 películas ¿Me da igual el número de películas? El proceso es el mismo Primero, selecciono los datos Para ello hago clic aquí y arrastro hasta aquí Repito Selecciono los datos Todos los datos, hago clic aquí en película y lo arrastro hasta 250 o el número que hayáis puesto ¿Vale? Todas las películas que hay ahí para mí están, no, Titani no me gustan y el Padrino tampoco Pero todas están chulas ¿Vale? ¿Puedo ya o no? Sí Vale Ahora le doy al menú datos Cuando digo menú me refiero arriba a la barra de menú que pone datos ¿Lo veis? Vale, dentro de datos le doy a tabla dinámica Y dentro de tabla dinámica solo hay una opción posible que es insertar o editar No, le pone crear No puedo seleccionar Por no seleccionar los datos bien No, no, no De verdad No, si estoy grabando Si está bien eso va a salir igual Le doy a insertar o editar Le doy a aceptar con lo que me salga Me da igual lo que me salga Y ahora Fijaros bien Arrastrar Fijaos bien Género aquí a campos de fila Y visualizaciones a campos de datos Y aquí pone suma Eso quiere decir que va a sumar las visualizaciones de cada género de película ¿Vale? Aceptar Y me sale esta hora Cada género Y la suma de las visualizaciones de las películas de ese género Imaginaros que tuviera que hacerlo a mano Tendría que hacer películas de acción Jungla de cristal 200 John Wick 250 Da 450 Imaginaros que hay 100 películas de acción Tendría que ir yo sumando a mano Esto lo hace solo ¿Vale? Primer análisis ¿Lo hago otra vez o no?